Sin un malo que soy, desesperado estoy, apriento de tu amor. Del frío quiero dar, mi vida es un altar, y toma tu lugar. Y sopla con el viento, de tu avivamento, satúa tu estrella. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego del espíritu, oh, se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego del espíritu, oh, se apagará. No 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 se apagará. al viento de tu amor, y si yo quiero más, mi vida es un andal, en mi toma tu lugar. Y sopra con el viento, de tu amigamento, satura todo este lugar, por el fin y tu es fiesta, aquí miramos tu presencia, el vuelo de ti y tú, no se arrojarás. Y sopra con el viento, de tu es fiesta, aquí miramos tu presencia, el vuelo de ti y tú, no se arrojarás. Música 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 Música